Hola, buenas tardes. Soy la doctora Xochitl Alemán, soy radióloga con especialidad en imagen mamaria e intervención de mama. El día de hoy quiero platicarles un poco sobre la importancia en la calidad de los estudios de imagen mamaria. Mi trabajo es la detección oportuna de un cáncer de mama y para poder yo hacer una detección oportuna que eso le dé a la mujer o a la paciente o a ustedes un pronóstico adecuado y una sobrevida mayor, necesitamos tener un muy buen estudio de imagen para yo poder ver ese cáncer pequeño. ¿Qué significa tener una imagen de calidad? Un adecuado estudio de imagen mamaria de calidad implica tres factores. El factor del equipo, un buen equipo del mastógrafo y del ultrasonido nos va a poder ayudar a tener o a dar una imagen adecuada, sutil, para poder detectar cánceres muy pequeños antes de que ustedes se los palpen. De hecho, la intención o el objetivo de estos estudios de imagen mamaria es la detección oportuna de cánceres que aún no se sospeche ni por la paciente ni por su médico tratante. Entonces, dentro de las tres esferas que tenemos que ver es un adecuado equipo de alta calidad. Les voy a mostrar el sitio donde yo trabajo. En este sitio podemos ver qué es un área de dictado de mamografías. ¿Qué significa esto? Este es un cuarto oscuro, en este momento no está oscuro, donde podemos tener acceso a los estudios de imagen mamográfico que hace la técnica radióloga. Estas son unas pantallas que les llamamos pantallas de grado médico. En estas pantallas podemos detectar microcalcificaciones muy pequeñitas, muy diminutas, que tienen una probabilidad en muchos casos de estar asociadas a cánceres de mama, a cánceres in situ, que son cánceres bebés. Podemos detectar distorsiones, microcalcificaciones, asimetrías, espículas, imágenes que tienen características muy sutiles de ser cánceres. Podemos comparar con estudios previos para poder así hacer la valoración de imágenes que no estaban en el estudio anterior y son nuevas y eso nos dé el único detalle que nos dé la sospecha de que esté sucediendo algo, que se esté formando algo. Si no tenemos un equipo de buena calidad, el diagnóstico puede disminuir, o sea, la detección podemos no hacerla. Un equipo que sea de mala calidad, que no detecte microcalcificaciones de baja densidad, que no nos detecte las distorsiones, eso va a hacer que impacte en que yo mis ojos de radióloga para detectar cánceres de mama no los pueda ver porque el equipo no me los está mostrando. Entonces, un punto muy importante es el factor equipo, el factor de que eso no lo puedo yo, bueno, tener un, o sea, ustedes cómo lo pueden, qué pueden hacer, acudir a un centro especializado en cáncer de mama para que estén seguras que ahí va a estar el equipo adecuado y necesario para tener un adecuado, una calidad de imagen adecuada para poder tener un buen diagnóstico. Otro punto es la técnica radióloga. La técnica radióloga es un personal humano, una persona que es una técnica que es quien va a tomar las proyecciones mamográficas, quien va a hacer el posicionamiento de la paciente. Ella también debe de estar entrenada para poder tener así un adecuado estudio mamográfico. La técnica tiene que ser mi mano derecha para que con las adecuadas posiciones que le hacen a la paciente, las adecuadas tomas necesarias que yo le pido a la técnica que me haga, focos de compresión con tomosíntesis, magnificaciones, proyecciones exageradas, ella lo sepa realizar y eso me ayude y me permita a que las imágenes que ella está tomando yo poder ver y diferenciar los cánceres sutiles o los cánceres pequeños. Y al otro punto es el personal médico. El personal médico debe estar entrenado para la detección oportuna de cánceres de mama. Un médico radiólogo se recomienda que tenga una subespecialidad o un entrenamiento en imágenes mamarias para que su ojo esté entrenado a la detección de cambios sutiles en la imagen que nos detecte cánceres chiquitos, cánceres de mama sutiles y no hasta, antes de que sean palpados y antes de que su médico ginecólogo o su médico o ellas mismas se lo palpen. Una detección oportuna es la que se realiza en un estudio de imagen donde la paciente no tiene ningún síntoma. En este caso estamos viendo una mamografía donde si alcanzan ustedes a ver esta lesión que es muy densa, ya está jalando el pezón y es una lesión que ya la paciente tenía el síntoma o el signo donde se estaba retrayendo una parte de su mama, un hoyuelo en la parte inferior de la mama y del pezón y ya esos son un dato clínico de cáncer de mama, aparte que se estaba asociando con una masa palpable. Ese tipo de cambios clínicos son los que no queremos que se llegue hasta ese momento. Esta paciente tenía 10 años de no haberse realizado una mamografía. Si esta paciente en particular hubiera venido hace un año, un año y medio como máximo, esa lesión se hubiera identificado de una forma muy sutil de 5 a 7 milímetros, un centímetro, un centímetro y medio, que todavía no hace ningún cambio en la mama en cuanto que todavía no retrae pezón, todavía no retrae cutáneo, todavía no es palpable y el tratamiento y el pronóstico de la paciente es completamente diferente al que tiene el día de ahora esa paciente. Entonces ahí radica la importancia en los estudios de imagen mamaria, son muy muy importantes. Entonces para recapitular, un buen equipo, una técnica adecuada, entrenada y un médico radiólogo con certificación en imágenes mamarias, es los tres puntos que se tienen que tomar para tener un estudio de buena calidad de imagen mamaria. Ya posteriormente, con estas imágenes, el médico radiólogo, que ya nosotros me corresponde a mí en este caso, es el poder dictar y hacer la interpretación adecuada del estudio de imagen mamaria. ¿Qué significa esto? En base a los hallazgos mamográficos, yo voy a poder dar una calificación al estudio de imagen mamaria. Es importante que yo como radióloga, o ustedes sepan que el médico radiólogo es quien determinará si la paciente amerita o no amerita un ultrasonido complementario a la mamografía. ¿Esto en qué radica? En que el estudio mamográfico, lo vamos a poder, vamos a poder ver varios patrones dentro de nuestra mama. ¿De qué está compuesta nuestra mama? Es el patrón mamario, a eso me refiero, con patrón mamario. Hay mamas que son muy grasas, donde todo el tejido prácticamente es grasa, hay otras que son extremadamente fibrosas, donde prácticamente no hay grasa y todo su tejido es tejido fibroso. En esas pacientes que tienen el tejido muy fibroso, muy heterogénea, son las pacientes candidatas al ultrasonido de mama. Y ahí el médico radiólogo también tiene un papel muy importante. Un médico radiólogo que tiene que realizar ese estudio de ultrasonido, con un ultrasonido donde también aquí viene muy importante, el ultrasonido que tiene que ser de alta resolución. El médico que no es radiólogo y que no está certificado en imágenes mamarias, definitivamente su ojo no está entrenado a poder ver los cambios sutiles que nos estén diciendo que existe ahí una lesión de sospecha para cáncer de mama. Entonces, pudiera no hacerse el diagnóstico de forma oportuna. Es importante que el equipo sea un equipo con un transductor que es lineal de alta resolución para poder ver con mejor calidad y nitidez las lesiones en los ultrasonidos. Un equipo, por ejemplo, de ultrasonido con el que se hacen los ginecólogos, los obstétricos, los para ver los bebés, no es el transductor para ver mama. Entonces, hay muchos diagnósticos que se pierden al estar haciéndose ultrasonidos con transductores no adecuados para mama, viéndose ahí el cáncer de mama pero sin poderlo identificar porque no es el transductor adecuado ni el personal adecuado. Entonces, también es importante esa parte en la calidad del estudio de imagen mamaria. Una buena mamografía, un buen ultrasonido, realizada la mamografía por una técnica entrenada y realizada la interpretación de la mamografía y la realización e interpretación del ultrasonido por un médico radiólogo también certificado en imágenes mamarias. Ya teniendo el estudio de mamografía y ultrasonido, entonces ustedes tienen que recibir ese estudio con una calificación. ¿Qué significa una calificación? Un Virats. El Virats es un léxico o una calificación universal para poder darle nombre y calificación a las imágenes que estamos viendo en la mamografía y el ultrasonido. El Virats es un consenso, bueno, se dice un consenso de múltiples colegios de médicos donde se llega a determinar que la calificación que se les da a las imágenes que estamos viendo en conjunto de la mamografía y el ultrasonido. El Virats son seis números que son Virats 1, Virats 2, Virats 3. El Virats 4 se subdivide en 4A, B y C y ya cuando se llega al Virats 4 en sus tres subdivisiones y el Virats 5, esas dos calificaciones o clasificaciones ameritan la realización de una biopsia. ¿Por qué? Porque la imagen que estoy viendo, tanto en la mamografía en conjunto con su ultrasonido o si es una mujer joven únicamente el ultrasonido, ya tiene una probabilidad de sospecha de malignidad y amerita una confirmación histopatológica y a eso se le llama biopsia. El Virats 4 que se subdivide en 4A, B y C, B se subdivide de esa manera porque son el porcentaje de probabilidad de sospecha de malignidad, que van del 2 al 10%, el A, el B sería del 10 al 50% y el C ya es una sospecha muy alta o más alta que es del 50 al 95%. El Virats 5 ya es una imagen muy típica de que es un cáncer hasta en más del 95%. En este caso, que estamos viendo, esta paciente tiene una imagen Virats 5. ¿Por qué? Porque ya es típica de que es un cáncer. Ya yo por la imagen sé que a esta paciente le voy a hacer la biopsia y con el más del 95% de certeza les puedo decir que esto es un cáncer de mama. No así en el Virats 4 y sus tres subdivisiones. ¿Cómo se hacen las biopsias? Ahorita la recomendación, en la actualidad con estos estudios de imágenes de altas resoluciones, podemos hacer biopsias guiadas por mamografía y biopsias guiadas por ultrasonido. La recomendación definitivamente es hacer biopsias percutáneas con agujas antes de llegar a la paciente hacerse una cirugía. Antes de que se haga una cirugía, se abre el tejido y sea después más difícil el poder tener un tratamiento óptimo. ¿Cómo se guían esas biopsias? Bueno, ya que llegamos al Virats 4, ABC o Virats 5, recomendamos la biopsia. Yo como radióloga certificada en imágenes mamarias, tengo que poner en mi conclusión ¿Cuál es el tipo de biopsia que se recomienda? Si la imagen es una imagen que se ve por mamografía únicamente, entonces la biopsia será guiada por mamografía. Habitualmente estas biopsias se llaman biopsias por estereotaxias o tomobiopsias y son biopsias que hacemos en el mastógrafo con la paciente sentada. Si la imagen de sospecha también se ve por ultrasonido, entonces la biopsia se podrá guiar en el ultrasonido. La paciente estará acostada y yo guiándome por ultrasonido tomaré las muestras. Hay diferentes grosores en las agujas, agujas que se llaman de corte o trúcut y agujas mucho más gruesas que se asisten al vacío, que son ambas para tomar la mayor cantidad de tejido mamario y poder llevar ese espécimen de sospecha al patólogo para que el patólogo nos dé su diagnóstico definitivo. Recordemos, yo radióloga únicamente estoy viendo imágenes y en base a esa imagen le pongo probabilidad de sospecha. El patólogo es quien ve las células de mi imagen sospechosa y ya él pondrá en base a las células que está viendo su diagnóstico definitivo para poder determinar si el hallazgo es benigno, con atipia o maligno. Sí queda claro eso, ¿verdad? El Virax 4, el que alguien llegue con un Virax 4 no quiere decir que ya tenga un cáncer. Entonces hay que esperar a la confirmación histopatológica por el patólogo. Teniendo una confirmación histopatológica ya por el patólogo, posteriormente el patólogo podrá manejar ese especimen, ese tejido y le podrá hacer varias tinciones y varias pruebas que ayudarán en las pacientes que tienen cáncer de mama a poder dar el pronóstico de la paciente porque también podemos biopsiar la axila para ver si también hay metástasis axilares. Entonces se va a poder etapificar a esa paciente en particular en una tipificación del cáncer. Y de ahí también las muestras que hace el patólogo o las pruebas que le hace el patólogo al especimen podrán dar el tipo de cáncer que es, que puede ser un cáncer ductal, un cáncer lobulillar y si es un ductal también pueden saber si es un hormonoreceptor positivo o si es un HER2 positivo o es un triple negativo y de ahí poder dar un pronóstico y un tratamiento más adecuado a la paciente. Todo esto definitivamente hay que hacerlo en el momento de la biopsia, o sea, en el especimen pequeño. ¿Por qué? Porque hay algunos médicos en la anterior, ya no se hace tanto pero todavía hay algunos que ven una lesión y antes de hacer una biopsia, antes de solicitar una biopsia por imagen se meten a operar y eso termina impactando en una baja del buen tratamiento y pronóstico de la paciente porque se meten a operar a una paciente que todavía no saben si es un cáncer o no. La cirugía no es la cirugía adecuada para un cáncer, entonces la axila no la revisan ni la disecan para un cáncer y terminan haciendo más tardado el tratamiento y el pronóstico y el tratamiento definitivo pues son, impactan en la calidad también de la paciente, o sea, del tratamiento óptimo de la paciente. Entonces es importante tener eso. Bueno, pues espero que hay otro estudio llamado resonancia magnética. El estudio de resonancia magnética no lo tenemos aquí en el área de mama, es habitualmente como es un equipo muy muy grande, están en las áreas de radiología general. El estudio de resonancia magnética es un estudio donde la paciente se realiza con medio de contraste y la paciente habitualmente tiene sus especificaciones ya bien documentadas, en mucho es para poder ver la verdadera extensión del cáncer, si hay multifocalidad, si hay multicentricidad o si hay bilateralidad y tiene mucho, este, muy importante para poder planear adecuadamente la cirugía de la paciente. Y en pacientes que tienen tumores o cánceres muy grandes que quieren disminuir el tamaño del cáncer y empiezan los tratamientos oncológicos con una quimioterapia que se llama quimioterapia no adyuvante, lo que hace que va disminuyendo el tamaño del cáncer y la resonancia magnética con contraste nos permite evaluar en vivo y en el tumor el tratamiento quimioterápico para ver si hay una adecuada respuesta a la quimioterapia o no hay respuesta a la quimioterapia. Eso se llama resonancia magnética, también tiene que ser leída por el médico radiólogo certificado en imágenes mamarias y este también, este estudio lo realiza el técnico que hace la resonancia magnética. Todos estos estudios definitivamente, la calidad o la mejor calidad es la que da todo un equipo multidisciplinario que en este caso es el equipo como tal, el técnico radiólogo y el médico radiólogo certificado en imágenes mamarias. El equipo de multidisciplinario también se está, se compone por el patólogo que ve la muestra, por el ginecólogo, gineoncólogo o el cirujano de mama que es quien opera a la paciente, el oncólogo médico que es quien da la quimioterapia a la paciente, el radioterapeuta, la asistencia en cuanto a psicología o psiquiatría para también tener el bienestar de la misma paciente y todo esto hace la clínica de mama que le da a, que termina impactando en una muy buena calidad en el resultado final de la paciente. Todo esto es en pro de que la paciente tenga el mejor resultado y la mejor sobrevida. ¿Qué tenemos que hacer nosotras como mujeres? Pues aquí ahora sí que lo que tenemos que hacer es estar realizándonos el estudio mamográfico cada año. ¿Por qué cada año? Porque a un cáncer de mama le lleva en promedio de 12 meses a 18 meses en que nace o que sale la mama y yo lo puedo detectar en mi estudio de imagen mamaria. Y esos 12 a 18 meses son, es un tiempo adecuado para poder dar yo a la paciente o que la paciente pueda tener un buen pronóstico. Definitivamente existen cánceres que son muy agresivos, que se salen de esos 12 a 18 meses, sobre todo o lamentablemente o dramáticamente y trágicamente son en pacientes muy jóvenes que tienen triples negativos, que son cánceres que se les llaman de intérvalo. ¿Por qué de intérvalo? Porque salen en el intérvalo entre que se hacen una mamografía y la otra. Y son pacientes que se salen de las manos del radiólogo, de los parámetros del 12 a 18 meses y pues bueno, afortunadamente son la minoría. Pero bueno, en general tenemos que cada año estarnos haciendo la mamografía, con eso es un adecuado tiempo para podernos tener un adecuado, una detección oportuna. Y muy, muy importante el tener la comparación con estudios previos. A mí como radióloga me ayuda muchísimo el tener una mamografía del año anterior o de 5 años atrás para poder ver si una imagen nueva es realmente nueva o ya estaba. Eso me ayuda a mi radióloga a poder darle una probabilidad de sospecha a esa imagen. No saben a veces qué difícil es el... así que es importante que escojan o que tengan un lugar certificado de imágenes mamarias donde cuente ese lugar con un área que se llama PAX. El PAX es un archivo radiológico donde se van guardando de forma masiva las imágenes mamarias de alto grado médico. ¿Qué significa alto grado médico? Son estas pantallas, que son pantallas de grado médico, no son los monitores típicos de una computadora. Son de pixeles muy, muy grandes donde nosotros podemos ampliar las imágenes, darle zoom a la imagen, súper, súper zoom, sin que se pixele. Y eso me ayuda a mí a poder ver imágenes muy, muy, muy pequeñitas y así poderlas analizar mejor. El tener, aparte, el PAX, que es el guardado de masivo de estas imágenes de año con año para poder estarlas comparando año con año, eso da el diagnóstico sutil en poder ver imágenes que solamente al hacer la comparación las podemos ver. Entonces, todo esto ayuda definitivamente a tener un buen estudio de imagen y año con año estar pudiendo descartar que no hay cáncer de mamá o pudiendo dar una lesión con sospecha para poder llegar a la biopsia y así poder confirmar o descartar por patología si es cáncer o no es cáncer. Y poder tener, si sí es cáncer, un tratamiento oportuno, rápido, adecuado y un adecuado pronóstico y sobrevida para la paciente. Bueno, pues les agradezco que me hayan escuchado, estoy a sus órdenes. Soy la doctora Xochitl Alamed, trabajo en el Doctor's Hospital de Galerías y pues contamos con equipos de alta calidad, con equipo técnicas, con una técnica o técnicas radiólogas certificadas también para la realización de mamografías de alta calidad, bien entrenadas y somos dos doctoras. Yo soy la jefa del área donde tenemos la especialidad o subespecialidad en imagen mamaria y de intervención de mamá. Un abrazo para todas, espero que estén bien y quedaré atenta a sus dudas y comentarios. Hasta luego.